¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Inventa, joven! ¿Quién es el dueño de ese edificio tan alto y tan bonito? La Crema. ¡Qué feliz, joven! ¿Cómo hace el fin? ¡No sé! Oye, ¿quién es este? Sabrá Dios, pero tiene que seguir con muchos cuentos, así como el compañero Mamito Yenica. Aguay, está lenta, ve. Pues es un entierro que va ahí. Ahí ya se habrá muerto. Oye, ¿y por qué no le pregunta a la mujer y a ver? ¡Ah! Ya yo me pregunté. ¡Pregunta tú! ¡Señor, le bendiste! ¡Eh! ¡Señor! ¿Quién se murió ahí? Bueno, se lo sabe. ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo va a ser? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! tu no conocía el caballo es la idea así, pero la que ha gritado adiós carajo, iba otro embriero oye, la gente no dura aquí, no tú hasta a ver pero me pregunta no, no, es que esta mujer tiene en la cara una hueca a ver tu pregunta yo la tengo como una vaca ¿Quién se murió? ¿Quién se murió? Mi lengüe trapo. Un secreto porque yo soy vieja, yo soy bruta. Yo tengo esta cana pero no soy bruta. Lengüe naco. Pero bueno, es el plato. ¡Aquí esta! ¡Que mujer, el diablo! Me tengo cuenta con mis parados que no es la que te pasa. ¡Ah! ¿Esa dice que se murió un güey Musay? ¡Que se murió! ¡Que se murió, el diablo! ¡Que se murió! ¡Que se murió! ¡Ahhh! 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 ¡Ahhh!